Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Lo justo y lo legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sala Primera, ha emitido una expresión muy abusiva en términos de que no está facultada para emitirlo así. Y ha dado pie a eso, a una interpretación en los medios, en algunos de comunicación, que extrapolan el alcance de lo que se ha mencionado en la Suprema Corte, en la Sala 1. ¿A qué me refiero? En la Sala 1 predominan los miembros de la Corte que ponen por encima de la cuestión de la justicia la ideología. Son promoventes de la Agenda LGBT y de los llamados nuevos derechos. Aquí es importante ubicar que no todo lo justo es legal y desafortunadamente, y en caso de que eso prosiguiera, no todo lo legal es justo. ¿Puede haber normas que no sean justas? Sí, lamentablemente. Lo que ha dicho la Sala 1, cuyo alcance no puede ir a los congresos ni a los legisladores de este país, sino solo a los miembros del Poder Judicial y de tribunales, por vías de amparo, es que a su modo de ver, el matrimonio no es para hombre y mujer, y tampoco es para la procreación y pues el cuidado de los hijos. Meten una redacción un tanto ambigua para que se pueda incluir a todos. ¿No? Cualquier tipo de relación. Problemas. Una institución como el matrimonio tiene los elementos que se requieren para cumplir con su fin. Que se den excepciones, eso no debe convertirse en la regla. El sentido común. La tradición greco, latina, occidental y gran, gran parte de la oriental. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la naturaleza? Que hombre y mujer somos cóncavos y convexos. Que estamos hechos de tal manera que nos complementamos. En lo físico, en lo biológico, en lo sexual y también en los caracteres. De tal manera que la unión de dos personas da como resultado un fruto que son los hijos. La institución matrimonial es por lo tanto la que de manera permanente nos vincula a los hijos, a la pareja y hace que esta instancia o arreglo familiar, como algunos sociólogos le llaman, sea la mejor que existe en términos de bienestar de los adultos y los niños. Cuando se quita alguno de estos elementos, la afectación es sobre todo a los menores de edad, pero también a los adultos que están en ello. Por lo tanto, es lamentabilísimo lo que ha dicho la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos rectifiquen y esto no pase al Pleno. De cualquier manera, como sociedad, tenemos que ponernos las pilas y levantar la voz. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia 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 de Justicia.